COVID Radar.mx es una aplicación que el pasado fin de semana lanzó la Secretaría de Salud de Nuevo León. Hasta el momento ya lleva 9000 descargas y es utilizada con éxito en otros países, señaló el titular Manuel de la Ocavazos. Todas y todos debemos bajar la aplicación COVID Radar.mx, ahí es en la liga, www.covidradar.mx, o a través de las tiendas de aplicaciones, Google Pay o App Store. Así que bájenla, es gratuita, es confidencial. Dijo que no tiene una geolocalización, es totalmente confidencial pues no requiere registro o identidad de la persona y ha sido creada para disminuir el número de contagios. En la aplicación establece que deben de tener un código QR y cuando se realiza la prueba del laboratorio, cuando es positivo, nosotros mandamos el resultado por correo electrónico. De la Ocavazos dijo que en caso de ser positivo el paciente, el código QR se ingresará a la plataforma como caso positivo, lo cual permite avisar a las personas con las que estuvo el paciente en contacto los últimos 15 días a través de un mensaje y funciona por Bluetooth. La información recolectada es enviada a un sistema para detectar niveles de riesgo y posibles contagios. Con imágenes de Roberto Elizondo y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.